Estas personas con pasaporte diplomático pueden ingresar al país con una PCR positiva y sin tener que cumplir la cuarentena en alguna residencia, sino que en su domicilio particular. ¿Por qué es que se produce esta diferencia para cierto tipo de personas? Usted dijo que pueden ingresar con una PCR positiva. Por favor, lea su pregunta, porque ¿cómo van a ingresar con una PCR positiva? Es parte de lo que se lee en el recurso que ustedes presentaron. Con una PCR positiva. Doctora Baza, por favor. Autoridades, tengo acá el documento que ustedes publicaron. Dice, sin perjuicio de lo anterior, mientras esté pendiente el resultado del señalado test o si este fuera positivo, podrán cumplir con la cuarentena o aislamiento en sus domicilios particulares. Es lo que dice el documento oficial. Doctora Baza. Ah, con respecto, una vez, no en la entrada, lo importante es que la exigencia es una PCR negativa. En caso de que la PCR positiva, hoy día las personas que son diplomáticas y sale positivo se están trasladando a una residencia sanitaria. Pero no es lo que aparece acá. Acá dice, podrán cumplir cuarentena o aislamiento en sus domicilios particulares. Tenemos excepciones. Por ejemplo, como yo acabo de decir, hay familias, algunas familias que son positivas. Secretaria, perdón, no se entiende. Última pregunta. ¿Se puede ingresar al país con una PCR positiva de acuerdo a lo que dice este documento? No se puede ingresar a Chile con una PCR positiva. Muchas gracias, doctora Baza.